¡Ehhh! ¿Pero qué? ¡Crico! Sabe, acá en la promesión, en la camisa. Perdóname, se pasa a matarme. ¡Ay! Ya no lo he entendido, ya no lo he descrimido. Porque ya estaba yo este, ahí, ajá, es en la noche, bueno ya era tarde, ya era como las 7 de la noche, entonces nos dan plática, pero nada más plática, así fue una hora, y veo, ay no, si ya está, ya este, ya vamos a pasar, y le digo, a che, que le mandé a feliz y la mamá le dije así mira lo que le puse ay mami yo no pensé que ya nos iban a hablar ahí estabas verdad ya si